¡Halo! Sí, pues llévatelo Con esto hemos terminado ¿Las físicas? Ajá ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el final tenemos que llegar Que se haya la ecuación del plano que pasa por estos puntos Por vectores Y dijimos Que si queríamos sacar La ecuación de un plano Había una forma que era haciendo este determinante Estos eran los vectores y vectores del plano Y luego se le restaba el punto ¿Vale? Entonces para sacar dos vectores Podríamos sacar por ejemplo La B Que era restar Esto menos esto 4 Menos 1 Menos 2 Y por ejemplo El B6 Que me da igual Fuera la C Vamos a hacer la C Que me da lo mismo Sería el Menos 2 Menos 4 Menos 2 Pues yo soy bastante chulo Y este no me gusta Porque tiene un número negativo Y voy a poner el 1, 2, 1 Que es el mismo ¿Vale? Entonces cojo este vector Este X y Z Menos 1 punto Por ejemplo este ¿Por qué? Porque es más bonito Llego hasta determinante Y queda 8 por Z Más 1 ¿Vale? Menos 2 Por Y Más 2 Menos 1 Por X Más 4 X Menos 4 Por Y Más 2 Más 1 Por Z Más 1 Más 1 9 ¿Vale? Y te quedaría 3X Menos 6Y Menos 12 Más 9Z Más 9 Igual a 0 O sea 3X Menos 6Y Más 9Z Menos 3 Igual a 0 Que si lo quieres dividido entre 3 Te queda X Menos 2Y Más 3Z Menos 1 Igual a 0 ¿Vale? Lo he hecho con el producto De hecho el producto de historial Y luego he hecho la formulita ¿Y qué? Y me da lo mismo ¿Vale? El apartado Ha significado Pero el B no Dice Obligando A los que los 3 puntos Cumplan la ecuación Se obtiene así un sistema de ecuaciones Es que la otra manera de hacerlo es un infierno Pero bueno Borro No, no Como lo hacen aquí Resolviendo un sistema de ecuaciones Borro Y te dicen Vamos a ver Todas las ecuaciones Tienen que cumplir esto ¿Vale? ¿Ok? Entonces sustituye los puntos Y queda 2A Más 2B Más Z Más D Igual a 0 Digo Más Z Más Z Más Z Más Z Igual a 0 Luego el otro quedaría 6X Más B 6X 6A Más B Menos C Más D Igual a 0 Y la otra Menos 2B Menos C Más D Igual a 0 Y tendré que resolver este sistema ¿Vale? Este es un infierno No lo voy a hacer Tontería Yo no Yo lo siento mucho Pero como no te lo van a pedir No Voy a perder tiempo con esto Tiene solo un sistema Ya está Estas 3 ecuaciones Un 4 incógnitas La D en parámetros Ya está Tiene 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!